Hola, os quiero presentar mi currículum vitae audiovisual. Si no os gustara, me lo decís, porque tengo dos a papel. Uno, digamos, sería un perfil más administrativo, contable. Sí, ya sé, tendría que llevar la corbata, pero... elegancia. Estoy harto de cambiarme. Y luego tengo otro, que sería un perfil más funcionario. Creo que por mis cualidades encajo más en el de funcionario. Pero ahora mismo no cierro ninguna ventana. Y tampoco ninguna puerta. A cualquier oferta. Mi versatilidad... Hace que lo mismo pueda abrir un documento Word, que un documento Access. Incluso un documento Excel. Soy la persona que estáis buscando. Y correos electrónicos. ¿Qué? Lo mismo que es lo mismo que es lo que se utiliza. Cómo tener en cuenta. Es lo mismo que no lo es. Lo mismo o no lo que tienes que hacer. Muy bien. Gracias.